¿Conoces la fábula de los dos sabios? Si no es así, permíteme. En la antigua ciudad de Afkar vivían dos sabios. Cada uno odiaba y despreciaba la sabiduría del otro, porque uno de ellos negaba la existencia de los dioses y el otro era creyente. Los dos se encontraron un día en la plaza pública en medio de sus discípulos y comenzaron a disputar y argumentar sobre la existencia o inexistencia de los dioses. Después de horas de discusión, se separaron. Aquella noche, el incrédulo fue al templo y se postró ante el altar para implorar perdón a los dioses por sus errores pasados. Y a la misma hora, el otro sabio, el defensor de los dioses, quemó sus libros sagrados porque había abrazado el ateísmo. ¿Tienes a alguien con quien siempre discutes? Compártelo esta fábula. Sígueme para ver más videos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!